¿Qué tal amigos de Diario El Tribuno? Hoy con una triste noticia, me encuentro en la avenida Paraguay, a la altura de la avenida Gato y Mancha, en este sector. Se está trabajando porque se produjo un violento choque, un accidente fatal, en este caso con, por lo menos hasta el momento, dos muertos. Bueno, se trata de un vehículo que venía circulando por lo que es la avenida Paraguay y según los primeros datos que nos han aportado desde la policía, directamente ha impactado a personas que se encontraban circulando por este sector. Vamos a mostrar en la parte que uno puede ver atrás mío, se está trabajando intensamente desde las 5 de la mañana. Lamentablemente estamos viendo allí el vehículo en donde el personal del CIF está trabajando. Aparentemente lo que nos han informado como primeros datos es que una persona venía circulando en estado de ebriedad e impactó contra una palmera. Es por eso que en estos momentos el tránsito está totalmente interrumpido. Todo este sector está cortado porque se están haciendo trabajos. La presencia de bomberos aquí, personal de tránsito, por supuesto, haciendo los cortes correspondientes con desvíos por lo que es la avenida Palacios. Una triste noticia en este día domingo a partir de las 5 de la mañana se produjo este terrible accidente sobre lo que es esta avenida Paraguay en inmediaciones del puente de la Coca-Cola. Es por eso que desde ese sector se puede ver un corte. En estos momentos podemos reflejar también un caos vehicular producto de estos desvíos que se están dando. Es un sector bastante grande el que está cortado, por supuesto, para realizar las tareas correspondientes que tienen que ver justamente con las pericias. Y lamentablemente la presencia del CIF trabajando allí, lamentablemente con los cuerpos que se encuentran todavía aquí, tiene que ver justamente con esta investigación, con estas pericias que está realizando la policía en estos momentos avanzando. Recordemos que desde temprano también estábamos viviendo en Salta, intensas precipitaciones. Y es por eso que se ha instalado allí una carpa para poder trabajar con el tema de las pericias sobre el vehículo que impactó con una palmera de la Plata Banda y de esta manera habría atropellado a personas que transitaban por la avenida en el horario en que finalizaban los boliches de acá de la zona. Es por eso que la policía por el momento lo que nos ha confirmado es la muerte de dos personas y otras cinco que han resultado heridas. Por el momento no se ha brindado más información al respecto, por supuesto, porque se está realizando aquí todo el trabajo que tiene que ver con las pericias alrededor de lo que es el vehículo de los cuerpos en el sector en donde ha ocurrido este trágico hecho. Se desconoce si hubo otro automóvil involucrado y tampoco se especificó cuántas personas viajaban en el automóvil. Acudieron, por supuesto, las ambulancias del SAMEC al lugar, varios jóvenes que han resultado heridos, que son por el momento cinco. Los informados reiteramos hasta el momento también dos muertes y en este momento, siendo las 10 de la mañana, estamos viendo cómo están retirando lo que es la carpa para poder seguir trabajando allí en el vehículo. Está también el vehículo del CIF que en este caso está trabajando allí. Recordemos esto, está ocasionando diversos desvíos. Está trabajando la policía intensamente aquí. Están presentes, por supuesto, personal del CIF. Están también los bomberos, que hace momentos también veíamos un intenso movimiento, un domingo totalmente atípico y lamentablemente trágico, ¿no? Por este violento choque que se ha llevado la vida de dos personas. Es lo informado, reiteramos, por el momento, porque se sigue trabajando, así que seguramente puede haber algún tipo de dato que vaya sumando de manera oficial la policía de la provincia. Todo tiene que ver con los trabajos que se están realizando en estos momentos aquí. Vamos a mostrar en el... Recordemos que en este sector, sobre la avenida Paraguay, también hace tiempo atrás se había dado otro accidente con una persona que resultó impactada por un vehículo a una mujer que conducía en estado de ebriedad, que también terminó con la vida. Recordemos de Castro, ¿no? Esta persona que lamentablemente perdió la vida en este sector. De esta manera, la avenida Paraguay vuelve a ser protagonista de una lamentable tragedia. Domingo en el que lamentablemente se ha dado esta situación acá en la avenida Paraguay. Vemos el movimiento allí del CIF, que está trabajando en el lugar. Vemos incluso restos de lo que es la palmera contra la que ha impactado este vehículo blanco en el que están trabajando justamente con estas pericias. La presencia alrededor, por supuesto, de la policía, que en distintos tramos está realizando cortes y desvíos para que los vehículos puedan circular. De todas maneras, está muy complicado a esta hora todo lo que es la zona de la avenida Paraguay, a la altura de la avenida Gato y Mancha, en donde ya comienza a producirse este desvío. Y, por supuesto, los vehículos que tanto están circulando de sentido norte-sur como viceversa, ¿no? Desde el sur para el sector norte o quizás para ir hasta el centro. En este punto es donde se produce la mayor conflictividad porque vemos que está circulando también los colectivos que van siendo desviados sobre la avenida Palacios. Es por eso que, bueno, en esta intersección, reiteramos, hoy Salta ha amanecido con una lamentable tragedia. Por el momento, lo informado, son dos personas que han fallecido. Reiteramos, se trata de un vehículo que venía circulando por lo que es la avenida Paraguay y que ha impactado a personas que transitaban por la avenida. Esto fue en el horario en el que finalizan los boliches ubicados en la zona. Aproximadamente se registra esta tragedia a las 5 de la mañana. Pasadas, por supuesto, se produjo este terrible accidente. La muerte de dos personas, por el momento, es lo informado. Otras cinco que han resultado heridas. No se sabe si venían más personas. Hasta el momento son los números que, mientras va trabajando la policía, nos han podido aportar. Por el momento no hay más información. Se desconoce si hubo otro automóvil involucrado en este hecho. Y bueno, lo que también nos estaban informando es que este vehículo habría intentado darse a la fuga. Bueno, lamentablemente, el resultado hasta el momento son dos personas que en esta mañana han fallecido. Siendo las 10 de la mañana este operativo que ha comenzado desde las 5 de la mañana, luego de ocurrido el hecho, hasta ahora continúa trabajando aquí la policía. Vemos que han retirado una carpa que habían colocado arriba de este vehículo para poder seguir haciendo las pericias pertinentes. Y reiteramos que lamentablemente están trabajando en este momento acá. Los cuerpos se encuentran sobre lo que es la Avenida Paraguay. Es por ello que quienes estén circulando hasta este sector y vean que hay cortes en distintos sectores, tiene que ver justamente con esta lamentable tragedia con la que hoy amanecemos en este domingo trágico para Salta. Dos personas que han perdido la vida en este accidente lamentablemente fatal. Una tragedia porque se trataría de una persona que circulaba en estado de ebriedad, impactando contra una palmera y luego llevando por delante a varias personas que venían caminando por acá. Hasta el momento, lo contabilizado por la policía de la provincia son cinco personas heridas, dos muertos y la policía continúa trabajando acá. Está la presencia también de personal de bomberos. Está Tránsito también aquí presente. Están, bueno, realizando los desvíos correspondientes. Hay desvíos, recordemos, por lo que es la Avenida Palacio para los que están circulando sentido norte-sur y viceversa también. Así que, bueno, a tener en cuenta, lo mejor es evitar esta zona. A esta hora, bueno, lamentablemente tenemos que contar esto y vamos a seguir ampliando porque a medida que avancen las pericias vamos a poder brindar y aportar mayor información. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Avenida Paraguay, altura Avenida Gato y Mancha.